Bueno, Paula, habla vos porque sale mejor, pregunto eso. No, habla vos, pregúntame vos. ¿Cómo estás de cara a una nueva serie de Feld Cup? Muy bien, contenta, conforme con mi juego, creo que vengo entrenando muy bien, así que tranquila, tranquila, que sé que va a ser una serie complicada, nada fácil como siempre, no, vamos a tener que lucharla y remarla, pero nada, acá lista para salir a jugar mañana, esperemos que el clima lo permita y dejar todo una vez más por el mes. ¿Qué te pareció la victoria de Badrinkan en la Berto de Australia y las semifinales que metió Roger? Me encantó, me encantó, nada, respeto a Rafa porque sinceramente para mí es un gran competidor, gran competidor, gran persona, pero el hecho de que lo haya ganado otra persona que no sea de los cuatro mejores, es algo increíble, y más Badrinkan, que me parece que lo tenía súper recontra merecido por cómo viene trabajando últimamente, creo que ha mejorado muchísimo, siempre fue igual un gran jugador, pero le faltaba ese plus. Las semifinales de Roger obviamente me pareció muy contenta, me hubiera encantado que lo gané en el torneo porque soy Roger a muerte, pero bueno, también el nivel que mostró durante este torneo fue increíble, levantarme temprano y verlo jugar contra Murray y lo que jugó para mí fue, fue ya está, suficiente, así que ojalá pueda volverlo a ver levantar una copa, pero de todas maneras lo que hizo Stan para mí es formidable. Hay muchos fanáticos tuyos que comentan en la página, admiradores, ¿estás de novia vos que estás soltera? No, no estoy novia y estoy soltera, pero muy feliz, muy feliz, muy contenta, estoy pasando un buen momento. ¿Qué tendría que tener un chico que te atrae, que te atrae por ende? No, no sé, no sé, no hay que preguntar. Yo creo que la mayoría de las personas, no sé, las personas que los chicos, chicos que me han atraído, qué sé yo, tenemos en común por lo menos que hacemos deporte. Por lo menos, si me pongo a pensar, ¿no? Pero no tengo idea, qué sé yo, qué puede ser. Bueno, muchas gracias, Paula, por la buena onda de siempre. Gracias a todos. Gracias.